Nos encontramos con el fiscal Roberto Ruiz, uno de los integrantes de la comisión que investiga el caso de secuestro a periodista. Él va a ser el que nos va a dar más detalles sobre el avance de esta investigación. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Evidentemente acabamos de tomar declaraciones al director del INRA, quien ha prestado su declaración en su calidad de testigos. Nos ha dado alguna explicación, el por qué había ido a la propiedad, nos ha dado una explicación de quiénes son esas personas. Estamos ahorita, se han secuestrado los dos teléfonos celulares, están haciendo el desdoblamiento por intermedio del INCUT, y se va a tomar en este momento declaraciones a otros periodistas y hacer un reconocimiento de algunas imágenes, fotografías que tenemos. En cuanto a los videos que han circulado de este grupo armado, ¿se va a hacer el desdoblamiento también de estas imágenes? Sí, evidentemente ya se ha remitido con requerimiento fiscal al INCUT para que se haga el desdoblamiento correspondiente. Nos hagan un informe, precisamente con algunas imágenes que ya ha hecho el desdoblamiento del INCUT, que se ha llamado en este momento a las víctimas para que hagan el reconocimiento de las personas que se encuentran en los videos. ¿Cuántas personas ya están identificadas? Tenemos cuatro personas identificadas, pero mayores datos le vamos a dar cuando dictemos la resolución correspondiente para no entorpecer la investigación. ¿Orden de aprehensión en contra de estas personas hay? Tenemos algunas órdenes, pero que no están confirmadas. Vamos a darle mayores elementos cuando dictemos la resolución correspondiente. Muchas gracias. Este es el informe desde la Fiscalía Departamental en Santa Cruz de la Sierra. Gracias, Irving. De verdad, una responsabilidad enorme de la Fiscalía en el marco de la investigación para establecer todos los detalles de este, que es un caso muy difícil en nuestro país.